El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, concluyó este martes la revisión de todos los medios de impugnación presentados contra la elección presidencial y salista para entregar la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo. Puedes leer, AMLO ya no será virtual presidente por unanimidad, la Sala Superior desechó por extemporáneo los últimos cuatro juicios de inconformidad que interpuso el partido Encuentro Social, PES, para impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo de diversos distritos, específicamente el 1, 2 y 6 de Nuevo León, así como el 9 de Chihuahua. De esta forma, el TEP estará en condiciones de realizar el cómputo final y definitivo de la elección presidencial, analizar los requisitos de elegibilidad del candidato más votado y así declarar la validez de la elección presidencial. Entérate, AMLO pide foros de pacificación con libertad y pluralidad en la sesión solemne que tendrá lugar mañana miércoles 8 de agosto, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral discutirá y votará el dictamen que, de ser aprobado, permitirá declarar a Andrés Manuel López Obrador presidente electo e iniciar la transición de gobierno. Por tanto, el 1 de diciembre, al rendir protesta en el Congreso de la Unión, se convertirá en presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos.